Quiero conseguir este coche y para eso vamos a tener que enfrentarnos a unas increíbles y muy competitivas carreras Tenemos el diesel que es mi favorito pero es carísimo, luego tenemos el ciclón que parece no sé un Ferrari Lamborghini Comentad de cual os gusta más y el Jagger 619, wow Los tres son coches increíbles y vamos a intentar conseguirlos todos Pero para eso tendremos que entrar en el modo competitivo de Rocket Racing chicos Para conseguir estos tres coches vamos a tener que enfrentarnos a los mejores corredores del planeta Y para eso vamos a empezar haciendo los circuitos de principiante Si consigo quedar primero en todos me compraré el primer coche, el coche nuevo Si consigo avanzar a los de dificultad media me compraré el siguiente coche Y si consigo avanzar y conseguir pasármelos como primero en el de dificultad extrema Me compraré el coche definitivo porque de momento solo tengo estos dos coches ¿Cuál os gusta más? ¿Este, el Octane o el que llevo yo ahora? Que me lo he tuneado Y para poder hacer esta serie de conseguir todos los coches y ganar todas las carreras Tenemos que llegar a 1000 likes Si llegamos a 1000 likes en este vídeo habrá otro episodio Y si no, pues no Así de simple, depende de vosotros Equipo Tequendo, confío en los corredores En los... Mira, mira, bua, bua, bua Ya empieza, ya empieza Primera carrera, vamos allá chicos Tres, dos... Ah no Aún empieza Primero Aquí están todos los que corren, ¿eh? ¿Habéis visto? Todos los que corren contra mí Vale, va Ahora sí Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Uh! Este juego va a toda pastilla, amigos Aquí yo hago el derrape bueno Que ya me lo sé, ¿eh? No se me da mal este juego, ¿eh? He salido de los primeros Derrapito por aquí ¡Turbo! ¡Turbo, turbo, turbo, turbo! ¡Ah! Me encanta, ¿eh? La sensación de velocidad en este juego es muy guapa Vale, otra curvita por aquí Aquí creo que no hace falta ni girar, ¿eh? Vas tan rápido que vas directo Aquí sí, curva cerrada ¡Curva cerrada! ¡Rash! Mira, 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 mira ¡Uh! 800 kilómetros por hora Esto está increíble Voy primero Los tengo pisándome los talones, ¿eh? Un solo error puede ser fatal Estoy haciéndome a uno de los controles de este juego La verdad es que son bastante complicados Ahí estamos casi a mil kilómetros por hora Con el megaturbo ¡Madre mía! ¡Qué emoción! ¡Qué tensión! Dejadme en los comentarios cuál es vuestra marca de coches favorita La mía Porsche ¡Uh! Curva cerrada, curva cerrada, curva cerrada, curva cerrada, curva cerrada, curva cerrada ¡Ah! ¡Tope máquina! ¡Potenciado! Vale, queda una vuelta, chicos Puede ser que ganemos nuestra primera carrera Conseguiremos comprarnos el primer coche hoy Vamos a averiguarlo enseguida Tengo un tío detrás, ¿eh? Lo tengo pisándome los talones Vale, aquí creo que no hace falta girar Oye, la verdad es que el coche que llevo me gusta mucho, ¿eh? Que nota le ponéis ¡Eh! No me lo creo ¡Vamos! ¡Me lo llevo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Primero! Vamos a por el siguiente circuito Primer circuito completado Tequendo Tomate número uno Que como veis me he puesto la misma skin que me he puesto en el... Es la misma skin que me he puesto en el modo de Lego Ya sabéis que estamos haciendo una serie de Lego Y si no lo sabéis os invito a verla Está en Tequendo Games Una serie de Lego Oye, lo he petado, no me lo creo El primero ya lo tenemos Vamos a por el segundo Paseo prehistórico ¿Habrán dinosaurios? Vamos allá Si consigo ganar todas las de principiante Ya sabéis me compraré este coche Bueno, ¿este o este? ¿Cuál preferís primero? ¿El ciclón o el Jagger? Valen lo mismo Y el más caro, el último Porque aquí cuando te lo pillas además Mirad, viene con tuneos ¿Habéis visto? ¡Wow! Distintos tuneos que luego tú le puedes cambiar el color Y está increíble Además esos coches sirven para el Rocket League Yo no he jugado al Rocket League ¿Queréis que haga algún vídeo jugando al Rocket League? También dejádmelo en comentarios Es como fútbol con coches Hay porterías y los coches tienen que chocarse y tal Podría preguntarle a Makimaki y Kina A ver si quieren jugar conmigo y hacemos team Vale, concentración Esperando a jugadores Esto empieza chicos Mira toda la peña que hay, eh Todos estos son mis competidores Y todos van en Octane, eh ¿Lo has visto? Todos van en Octane ¡Eh! Este no Este tiene un coche chetado, eh Mejor que el mío ¿Lo habéis visto? ¡Vaya ratón! Este tío sabe cómo va el tema Creo que esto ya va a empezar, eh chicos ¡Eh! ¿Hay alguien que se ha salido? ¿Qué pasa chavales? ¿Tenéis miedo? ¡Oh! ¡Mirad lo que hay ahí! Barras láser No me lo creo Va a ser muy loco Mi coche la verdad es que está muy chulo, eh Y además la combinación de verde y morado Me recuerda al Joker, eh Pero me gusta mucho ¿Qué nota le ponéis? Me parece increíble Bueno, ¿qué pasa chavales? Empieza la carrera ¡Vamos allá! No tengo todo el día para ganar a estos chavalines La verdad es que la gente no tunea mucho el coche No sé si es porque no saben O porque es el principio O porque no tienen Las decoraciones Creo que esas las tiene todo el mundo, ¿no? Vale, ya estamos Paseo prehistórico Nos concentramos, chicos Solo vale la victoria Tres Dos Uno Empieza Semáforo encendido Vamos allá Tres Dos Uno ¡Vamos! Y me ha faltado un poco de potencia, eh Y vamos a volar Mira, 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 mira No sé si eso es bueno o malo lo que acabo de hacer Pero bueno ¡Vamos! Los obstáculos Tengo que evitar los obstáculos, chicos ¿Habéis visto? Fuera obstáculo Bien Vamos ¡Guau! Es de locos, eh El tema de los obstáculos ¡Vamos allá! ¡Tope! ¡Máquina! ¡Uh! ¿Cómo cojo la curva, eh? Da gusto verlo Vamos Saltito bueno Nice Saltito bueno Y ahí me he olvidado de coger un turbo ahí, eh Me puede adelantar ese Me va a adelantar, creo Me va a adelantar Lo tengo, lo tengo pisándome los talones, eh Lo tengo pisándome los talones ¡Vamos! ¡Uh! Ahí está ¿Habéis visto el mapa? ¡Qué guapo que tiene como dinosaurios! Mira, 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 mira ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¿Quién va por el techo como yo? ¡Vamos! ¡A tope, máquina! Hay que saberse los atajos, chavales Por fuera Y para adentro ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Uh! ¿Habéis visto lo que he hecho? ¡Wow! ¡Espectacular, eh! ¡Bajamos! ¡Y turbo! ¡Sí! ¡A tope, máquina! ¡Magnífico, chavales! Esto está espectacular, eh ¿Lo habéis visto? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si aquí es mejor ir por el techo o por abajo ¡Vamos! Por el techo Por abajo ¡Uhú! ¡Nice! Tenemos que volver a coger el turbo, eh ¡Podemos! ¡El giro es mío! ¡Vaya giro! ¡Cómo lo he cogido! ¡Let's go! ¡Y ¡pam! Ahí está, ahí está, ahí está Cogemos el turbo ¡Y pasamos los primeros! ¡Trimero! Segunda carrera Conseguida En posición número uno Directos Al modo clasificatorio ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué os ha parecido? Está espectacular, eh ¡Madre mía! Tengo ganas ya de comprarme el otro coche ¡Eh! Me han dado cositas, eh Me han dado cositas Pero yo prefiero llevar este coche Me gusta más este que el Octane Vamos ahora a desfiladero desértico, chicos ¿Estáis preparados? Vamos mientras repasando Este coche, mirad lo que lleva, eh Buah, esta versión está chetadísima Luego tiene esta Que está como con azulitos y morados Que me encanta también La de llamitas Que aquí le puedes poner tú los colores que quieras ¡Y! Seguimos Siguiente carrera No se nos resiste ni una, eh Estamos on fire ¡Vamos allá! Recordad que tenemos que dar a mil likes Para seguir haciendo las carreritas de Fornite Y a lo mejor algún día hago carreras contra vosotros Puede ser Yo creo que llegará un momento en el que dejen Que todo el mundo haga sus carreras Y puedas hacerte tus rampas Ahora han empezado poniendo ellos Sus propias creaciones Pero dentro de no mucho Habrán posibilidades de hacerte las rampas tú Vale, chicos Concentración, eh Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empieza La carrera Me 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 No lo he hecho tan bien como yo quería, eh Creo que la gente no sabe salir con turbo, eh Vale, a ver aquí que hay que hacer Girito bueno Girito bueno El giro no lo he hecho muy bien ahí, eh Vamos Girito, girito, girito Los tengo muy cerca, eh Ese tío me ha pillado el turbo, eh Hay un mea oscuro es que me ha pillado la delantera Esto no me está gustando Voy a tener que hacer un buen derrape Turbo, turbo, turbo ¿Dónde está mi turbo, maldita sea? Vamos Voy segundo, eh, chicos Igual aquí no gano Este tío me la quiere liar Preparados para el derrape En tres Dos Uno Derrape a tope Wow Wow Ese derrape lo hemos pillado bien, eh ¿Lo habéis visto? Vale, vale, vale Nos hemos vuelto a poner en cabeza Que no pande al cúnico Madre mía Que tensión No puedo más Y empieza el mega derrape Wow Mira, 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 mira Tope máquina Vamos a mil kilómetros por hora, eh Increíble En este juego se meten unos turbos increíbles Vale Y aquí ¡Mil por hora! Está increíble, eh La sensación de velocidad es espectacular Me gusta mucho Vale Última vuelta, chicos Podemos conseguirlo Otra victoria para la saca Estos tíos se van a ir para el lobby Creo que tengo ya pillado el truquillo a los giros, eh ¿Habéis visto cómo he pillado ese? Creo que cada vez hago mejor los giros, eh El musicote está on fire Mira, 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 mira ¡Aaah! ¡Tope! Ahí se me ha ido un poco Pero resistimos Lo tengo muy cerca, eh Vamos Último girito por aquí ¡Woo! Increíble Increíble, chicos Que llegamos al final Y ganamos No me lo creo Estamos on fire Creo que este me gusta más Es que el juego de Hot Wheels, eh La conducción es más chula Más dinámica Más divertida Más finita ¡Woo! Turbo, turbo, turbo Necesito turbo Que me pillen ¡Sí! ¡Toma! Tres seguidas Primero Sí que es verdad que estamos en el primer nivel de dificultad Pero madre mía Estamos on fire ¿Eh? ¿Habéis flipado? ¡Woo! Vamos a desbloquear ese Porsche Qué ganas tengo de pillarlo A ver qué toca ahora Vamos al lago vago Perfecto Seleccionar Y lo que os decía Estamos listos Jugar Ahí está el tomate En honor a mi skin Del lego Y mirad, mirad, mirad Mirad en este lo que hay, eh Aquí le puedes poner el color que quieras Luego está este Este que es como de pez Este es eléctrico, eh Está guapo El de la rayita en medio clásico Y este Y si nos vamos al otro ¡Uy! Vale, lago vago Chicos, hay un pato gigante A ver qué pasa en este mapa Nos pasaremos hoy todas las carreras de principiante Vamos a verlo ¡Woo! Road to classification Vamos directos A ganar A los mejores Del mundo Va a ser difícil Supongo que No hará falta quedar primero en todas A lo mejor con quedar top 3 Ya ganas, ¿no? Me ha parecido al final Que quedando top 3 ya ganas Así que Bien, bien, bien Tenemos el mejor coche, chicos Son todos octanes Lago vago Allá vamos Concentraos 3 2 1 Empieza el semáforo Vamos Pa 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 Ya vamos Vale Por aquí, por aquí, por aquí Hay el turbo ¿Qué es esto? Guau Obstáculo 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 Guau ¿Habéis visto? De locos Mola, ¿eh? Lo de los obstáculos Guau Increíble giro, eh La sensación de velocidad es espectacular ¡A tope, máquina! Soy el MVP de este juego, eh ¡Uuuh! Vaya trickshot Hay que aprenderse los pro tips, eh De los circuitos Ahí está Giro bueno Vaya espectacular Giro Mira, mira, mira Mira, qué bueno Guau Me apetece jugar al Nift for Speed ahora, eh Estoy pensando en hacer una serie de Nift for Speed Igual la hago en Tequendo Aventuras O me abro ya el canal de Tequendo Carreras No lo sé Es que hay tantos juegos de carreras Últimamente que quiero jugar Es que esto está increíble Vale, sigo yendo por la derecha, eh Que creo que es mejor Que está el turbo Mira, mira, mira ¡Uuuh! Ahí está Qué gozada, chicos Cómo tira este coche, eh Me gusta mucho el coche que me he hecho, eh Lo que mola es que este coche además Lo puedo tener luego en Fornite Está guapísimo Mira, 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 mira ¡Uuuh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de carreras! ¡Sí! ¡Uh, mamá! Vamos a por otra Sí, yo creo que los primeros cuatro ganan, eh ¿Lo ves que salen aquí? ¡Qué barbaridad de carrera! ¿Qué os ha parecido? ¡Madre mía! Cada pista mola más que la anterior, eh Está increíble Y ahí está ¡Guau, guau, guau! Estamos preparados ya para competir Alto riesgo Vale, nos quedan estas Vamos a hacer alto riesgo ahora Ahí está Alto riesgo ¿Qué será alto riesgo? ¡Madre mía! Pero mirad qué guapo está este coche, eh Qué guapo está este coche Y luego iremos aquí A jugar en el modo clasificatorio de racing ¿Podremos llegar a un real? Va a ser muy difícil, eh Creo que me gusta más este que el otro, eh Creo que me gusta más ese El que parece un Ferrari Pero quiero leer vuestros comentarios Lo que no sé es si los quitan de la tienda Si me lo tengo que pillar ya o qué pasa Tengo que verlo Y me gustaría probar Rocket League Porque dicen que Si los que están en Rocket League Te los dan aquí, viceversa Si te lo compras aquí Te lo dan en Rocket League Cosa que está muy guapa Tengo que catarlo, tengo que catarlo Pero de momento me está flipando Concentración Vamos a por alto riesgo, chicos High risk Ahí está Nuevo mapa Mira esa curva Mira esa curva Esto empieza ya Alto riesgo, chicos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Que no perdamos el ritmo Venga, va Yes Pa 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 Mi Este no lo he hecho tan bien, eh Vale Uh No sé si merece más la pena frenar ahí o no, la verdad Mira, 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 mira Increíble Espectacular que he ido por arriba ¿Habéis visto? Estoy on fire, eh No sé si era mejor ir por arriba o por abajo Buah, estos son locuras, eh Estos mapitas Cada vez me está molando más el flow Le estoy pillando el tranquillo Mamma mía Qué barbaridad ¿Nos convertimos en los mejores corredores del planeta? Puede ser Igual me tengo que hacer un canal de carreras Para jugar en competitivo Puede ser, eh ¡Carreritas buenas! ¡Uh! Vamos, 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 vamos Mira, mira Y pa ¡Por arriba! Lo que os decía, chicos Espectacular jugada Y mira, mira, mira Buah, tengo uno que me ha pisado los talones, eh Mal asunto Tengo que derrapar más para pillar turbo Si no, mal asunto ¡Vamos! ¡Uh! Ahí estamos Tengo a ese tío que me está pisando los talones, eh Voy por arriba yo Él también ha ido por arriba, eh El tío sabe lo que hace Vale, creo que voy mejor que él ahora, eh Dame turbo, dame turbo Es la final, es la final Recta final ¡Sí! Increíble Primera posición ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Qué subidón de adrenalina! El señor Tomato on fire Madre mía ¡Wow! Vale, vamos a ver cómo vamos Acabamos de hacer Hasta alto riesgo Queda Arcos aranricuncos Ruta rocosa Cascadas festivas Y circuito K2 Pues chicos Haremos esta Y compraremos el coche que vosotros digáis En el siguiente episodio ¿Cuál queréis? ¿El Jagger? ¿O el Ciclone? Mil likes Y en el siguiente lo hacemos Si llega hoy será mañana Si no ha pasado Y si no llega pues no haremos ¡Ah!